Música Es imposible llegar Hacía barbados, yo me estoy practicando Pero este tío se ha vuelto loco Mára es imprevisita, ahí no tienes por dónde ir, es la gemela alta más, ¿de dónde voy? Es ahí un temporal Monseñoras y señores, Pacho se ha vuelto loco, está bailando No creo que lo consigan Sí tío, estás loco, ¿cómo van a cruzar el Atlántico? Es una locura que me llega I'm going in the rain No puede atar No, no, ya Sí, estoy muy satisfecho con los resultados de la regata Y llegó el momento, señoras y señores Bueno, empecé a trabajar con Asociación San Lázaro, es un centro en Santa Cruz Ayudar y cuidar niños con parálisis cerebral Hace 12 años Y vi que todos los equipos tienen una causa Remando para cáncer O por niños O por médicos sin fronteras Entonces yo pensaba, bueno ¿Por qué no los chicos reman para Proyecto Marce 2? Entonces llamamos al barco en vacación Proyecto Marce 2 Al cabildo, compraron la casa Y ahora tenemos la casa Y todo es funcionando muy bien Hay más de 50 niños y adultos Ya en el centro Es un éxito increíble Dije, me gustaría poner un equipo español Y ellos dicen, no, hágalo Reservamos un espacio Entonces empecé a buscar remeros Y en principio soy una mujer extranjera Y la idea de remar en Atlántico Qué risa Siempre, bueno, muy interesante Adiós Y ya está Fui a una feria en Santa Cruz Y conocí a Pedro Ripoll Y este fue un cambio radical en mi vida La regata De todo Pero Pancho de repente un día dice Me gustaría hacerlo Y ya está Por supuesto Fue mi responsabilidad Su seguridad Pero hicimos todo Para hacer el barco en seguro El día de la salida Fui absolutamente increíble Mejor todavía Fui la llegada en Barbados ¿De dónde está la linea fina? ¿De dónde está la kinder? ¿De dónde está tuika con la terminación? ¡Sí! ¿De dónde está tuyo? Durante la regata, 61 días, estuve todos los días pendiente el internet. A veces fui muy emocionante, a veces muy gracioso. Unos tortellini para celebrarlo. A veces, ¡ay qué locos son! Estamos preparando aquí para la foto de familia. Un día estuve en el centro de Santa Cruz, en La Rambla, conduciendo el tsunami móvil. Era Pedro. Sí, hola. Ann Gulden, sisplau. Querida Ann Gulden, este es el Capitán Pedro Ripoll para informarles que estamos en el medio del océano Atlántico. Estamos en la mitad del Atlántico. ¡We made it! ¡Solo nos queda la mitad! ¡Ay, felicidades! Llorando, riendo, sí, pero llorando con emoción. Y había una guagua al lado de mi coche y todo el mundo me mirando. Y Pedro dice, hay una fiesta. Y fui a una fiesta en Barbadas. Todos los romeros vinieron. Estoy muy satisfecho con los resultados. Siempre supe que iba a cruzar el Atlántico. Nunca imaginé que fuera remo. Creía que era una aventura muy bonita, entrañable, un contacto con la naturaleza, con el medio. Un día en el Parque de Bomberos Voluntarios de Adeje, se me ocurrió preguntarle a uno de los compañeros, Francisco Corz, Pancho, si quería irse a América remando conmigo. Y tras mirarme un poco de lado, me dijo, sí, me parece una buena idea. Fue un compañero inseparable e insuperable. Toda aquella persona que se vinculó entregó lo mejor de sí y se notó. Médicos, psicólogos, preparadores físicos, astilleros, más de 100 personas se vincularon. Te da la sensación de que cuando tienes ilusión, contagias esa ilusión a la gente. Y la gente se impregna. Y a todo el mundo le gusta estar ilusionado. Entonces, se vinculan y entregan lo mejor de sí. Sabía que íbamos a llegar, o sea, un día la embarcación, o la embarcación llegaba a América. Cuando los delfines se acercaban y navegaban junto a nosotros durante horas, surfeando las olas con ellos, era un momento de conexión y de fusión, pues no sé, con el todo. Cuando nos pilló la cola del huracán Michel, unas olas bastante grandes nos hacían surfear la embarcación a 17 nudos. Que 17 nudos para una embarcación a remo es volar. Nos desvió 200 kilómetros de nuevo hacia Tenerife. En esos momentos estás muy bajo de moral. Sobresaltado salí y vi a mi popa, pues un velero de unos 20 metros de eslora, de largo. Yo estaba convencido de que era un barco pirata. Realmente me acongojé. Dije, este es mi fin. La sensación que me produjo saberme en mis últimos minutos de vida fue escalofriante. Es decir, en breve ya habré perdido mi vida. Realmente sentí esa sensación. Es una sensación desagradable. Horrible. Resultó ser que era una embarcación de la organización. La sensación de alivio que te supone cuando te dicen, ¿qué tal estáis? Es un contraste tan abismal. Pero realmente fue uno de los momentos de mayor miedo. Creado por mi imaginación. Pero muy real. Existen muchos piratas todavía. No son los piratas de parche en el ojo y pata de palo de las películas. Los piratas son desalmados que te matan, te saquean la embarcación y la hunden. El día de la llegada fue el más feliz de mi vida. Es que realmente vas a llegar vivo y que has cumplido ese reto que parecía para muchos inviable. Y al final, por fin el fin. Cuando uno hace un reto, uno cumple un sueño de esta envergadura, pues realmente te crees que puedes cumplir con cualquier otro sueño que te propongas. Y eso te da mucha seguridad y a la vez te hace sentir que no debes hacer lo que no quieres. Solo debes hacer y luchar por aquello que quieres. Cuando me lo propuso él, yo pensé que era algo realizable. Es algo de las cosas que me gustan hacer. De vez en cuando alguna empresa grande, alguna travesía, algún viaje. En general, la gente, sea de mi entorno o no sea de mi entorno, al que se lo cuentas, lo primero que piensas que no es posible realizarlo. Solamente eso es un aliciente. O sea, que te digan que eso no se puede hacer y te dan ganas de hacerlo. Miedo yo creo que no sentí en ningún momento de la travesía. No sé si en algún momento preocupación, alguna preocupación de que volcáramos o de que fallara alguna cosa técnica, pero realmente miedo no nunca. No he hecho nada de menos de la travesía, sino que siento que aprendí mucho en la travesía. Aprendí mucho y, de hecho, cambié muchas cosas después de volver. Consideré como una posibilidad el que hubiese ocurrido algo que nos llevara a un desastre que terminara en la muerte de uno o de ambos. Y se habló antes, entre Pedro y yo, qué pasaba si moría uno de los dos. ¿Por qué problema? Si morimos los dos no hay problema. Pero si muere uno, ¿qué hace ese uno con el cadáver del otro en el barco? La cantidad de cosas que llevamos fue excesiva. Llevé dos cajas de herramientas, que eran por lo menos unos 40 kilos de herramientas, de los cuales usé un destornillador pequeño y una llave pequeña. Todo iba doble. Eso también te implica mayor peso, pero la tranquilidad psicológica que llevas de todo no la puedes pagar con el hecho de que lleves menos peso. El barco pesaba unos 1.200 kilos, cuando el barco en vacío pesaba 300 kilos. Estamos cruzando la línea de la mitad del Atlántico. Tengo un momento. Ya, ya la consejo. La fiesta de la mitad de la travesía consistió en parar de remar, comer una comida que teníamos reservada especialmente para ese día y bebernos una botella de champán, que es el único alcohol que llevábamos a bordo. Físicamente hay dos sufrimientos, las manos y los glúteos. El culo. Lo que se agradece mucho es la pesca, pescado fresco y coger un dorado o algún otro pescadito. Así, inmediatamente a la sartén, sin aceite, ni sal, ni ningún condimento. Y todo lo que se prepara bien, saldrá bien. De entrada, cuando me lo plantearon, pensaba que era una locura. Había muchos retos a solucionar. En este tipo de proyectos, la alimentación es básica. Realmente, si sales de Tenerife, como salían ellos, sin una planificación nutricional, es imposible llegar. Depende de la alimentación, el éxito o el fracaso. Entonces, puedes estar muy bien físicamente, ser un toro, salir preparado y querértelo comer todo. Pero realmente, si no tienes una planificación nutricional, a cabo de cuatro días estás fundido en altamago. Un tema preocupante y donde sí que se les mentalizó mucho era el tema de la hidratación. Llegan momentos que uno no se da cuenta, dejas de beber, incluso deshidratándote. No eres consciente de que tienes sed. Y la hidratación es casi peor que ir mal alimentado, mal hidratado. Sabíamos que tenía la posibilidad de pescar. Entonces, introducir cositas, detallitos, llevaros un fogoncito, poder hacer unos ajitos. Los ajitos se van a conservar y tal. Poder hacerlo un pescadito con ajito, frito, aceite de oliva y tal. Todos estos pequeños detallitos que luego, realmente, el día 50 lo iban a encontrar delicioso. O les iba a ser un placer. Entonces, en los metros cuadrados que ellos se movían, comer dinero era fundamental. Entonces, día a día tienes una barrita, tienes un nido filizado. Y tienes siempre el mismo gusto, el mismo sabor. Pues, realmente, vas cada día comiendo menos, involuntariamente. Vas cada día comiendo menos. Y, realmente, vas deteriorando un poco tu físico. Vas sufriendo cada vez más. Y, bueno, realmente se puede convertir en una pesadilla. Entonces, es evidente que hubieron equipos que llegaron mal. Y hubieron equipos que tuvieron que abandonar por la alimentación. Que, justamente, en este proyecto, el tema de la alimentación era, pues, si no el principal, uno de los primeros en importancia para poder conseguir el éxito de llegarlo. Cada día había algo nuevo, novedoso, distinto. Porque lo que conseguimos es hacer, no era, sabíamos que podían tardar 60, 70, 80 días, más o menos una media. Y hicimos, pues, 9 o 10 menús. Al final, hicimos unos 9 menús. Que, claro, no se iban a repetir. Claro, tenías, cada 9 días tenías uno diferente, ¿no? Y, entonces, cuando empezamos a calcular las calorías que ellos podían gastar. Yo me iba, teórico, un teórico de 7.000 calorías, veías que eso era imposible que lo comieran, que eso era excesivo. Y nos quedamos en cálculos calóricos de cerca de 4.000 calorías, 4.000 y algo, ¿no? Un aporte calórico alto, pero, bueno, lo que pasa es que el gasto energético era importante, ¿no? Consigamos que era imposible si no eran a través de alimentos desidratados. Si tú llevas alimentos frescos, es imposible conseguir en los 70 días alimentación para dos personas que no superen los 200 kilos. Es imposible. Fue muy bonito, pues, bueno, hacer todo el seguimiento y ver que el proyecto, pues, cada vez lo veías más posible dentro de tus primeras dudas iniciales, que verías que a los 10 días estarían de vuelta, pero realmente el valor del proyecto, no sé, el equipo humano que se formó y que conocí yo en Tenerife, pues, me hizo mucha ilusión en el fondo de haber participado en el proyecto. Al principio todo el mundo era incrédulo. No era racio, pero era muy incrédulo, ¿no? Ya cuando explicabas que esto no eran dos tíos que se iban por su cuenta a atravesar el Atlántico, sino que era una regata, que ya se había hecho alguna edición más y que, bueno, que iba un apoyo, que iba tal, bueno, ya lo empezaban a entender de otra manera, ¿no? Luego veían la foto del barco y otra vez echaron un poco para atrás. La preparación de ellos fue muy buena. Sinceramente, se preocuparon mucho de todos los aspectos. Entonces, lo que yo hice fue suplementarles, por un lado, para, dijéramos, tener una mejor forma física y aguantar el esfuerzo físico, pero también teniendo en cuenta, por ejemplo, una serie de productos que les iban a ayudar a las articulaciones, a los músculos, para tener un mejor estado anímico también, quitar, eliminar un poquito la ansiedad. La novedad, entre comillas, era que un apoyo de una aventura de este tipo era con medicina natural, con medicina biológica. Resultó que ya una vez se puso todo en marcha y ellos, casi incluso que salieron, llegaron muchos más patrocinadores. O sea que hubiéramos conseguido, yo toqué a muchas puertas y algunos respondieron muy rápido, otros tardaron un poquito más. Los otros dos factores que a mí me preocuparon mucho y que intenté cubrir mucho fue las nalgas y las manos. A un año vista veía más complejo el poder conseguir, el organizar, el poner a tanta gente de acuerdo, el buscar sponsors, el buscar dinero, el montar todo esto de alguna manera que en sí la atravesía. Todavía hoy cuando lo cuento, siempre a veces se comenta o tal, o con amigos o ven algún artículo de esto o tal, les siguen pareciendo una locura. De hecho también yo creo que lo bueno de todo esto ha sido que se han encontrado unos colaboradores también excepcionales. Que vuelvo a insistir, Pedro y Pancho también han sido los que han también buscado con quién arroparse. Y yo creo que ha sido fundamental la colaboración del doctor Rosé, de Santiberi con la alimentación, una persona experta como él, porque evidentemente la alimentación era importantísima, porque sabíamos que productos frescos iban a poder llevar muy poquito tiempo en la travesía. Y que de hecho él también lo cuenta en su crónica, que muchos tripulantes llegaban con 18 kilos menos incluso de peso, es una barbaridad. Yo había visto fotos de llegadas de tripulaciones de las ediciones anteriores y algunos parecían, vamos, náufragos totales, ¿no? O sea, los náufragos estos delforjes delgaditos, peluchos, con barba, pero realmente, hombre, que puedes llegar a una situación preocupante de malnutrición, ¿no? Como te comentaba, o sea, todo el mundo decía, bueno, que un catarro o una gastroenteritis o tal era lo mínimo que todos pasaban. Y ni siquiera pasó. El único problema médico que hubo, un poquito importante, fue los fórmulos de Pedro, nada más. Una cosa que podía haber pasado, que no hubiera sido raro, que tuvieran un corte, en un medio como este, pues había que enseñarles a dar puntos, ¿no? Y entonces, pues bueno, desmontamos un cojín de mi consulta y en la goma espuma cogimos todo el instrumental necesario, el bisturí, el hilo, la aguja, la anestesia, porque se supone que había que dar anestesia, llevaban de todo. Y nada, y ahí estuvimos anestesiando la goma espuma y dándole unos puntitos. Y primero yo y luego voy a Pedro, Pancho y tal, y nada, yo tranquilo de que sabían, habían aprendido la lección también bien, ¿no? Y hay una frase de Tomás Edison, de aquellos que dicen que no se puede hacer, no deberían interrumpir a los que lo estamos haciendo, ¿no? Quiero preparar un barquito que estoy haciendo para cruzar Atlántico de Arremo, entonces ya me descojones. Digo, ¿a cruzar Atlántico de Arremo? Tú dices, sí, 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 voy a cruzar Atlántico de Arremo y tal. Es solamente unos detalles, un fin de semana, y el fin de semana se transforma en un año y medio. Eso fue todo. No, no, yo desde el principio, desde que vi el barco y lo vi con tantas ganas, yo sabía que lo iba a hacer. ¿Qué es lo que pasa con el barco y lo buscamos? Lo somos un casco normal para navegar, como se navega, pues a ver, el agomotor, ¿no? Es un barco especialmente para eso, para hacer una travesía de ese tipo, ¿no? A Pancho lo veía más tranquilo, más sosegado, es un tío muy medido, todo lo hace bien, Pero Pedro siempre estaba alborotado, siempre estaba rebotado, me voy, vengo, tal, mandaba, tú allí, tú allí, él le cantaba a mandar. El día de la salida lo noté bastante nervioso, él decía que no, pero estaba bastante nervioso, yo lo noté aquí, cuando se fueron de aquí, que remolcaron el barco para llevárselo al puerto de salida, estaba bastante nervioso, él decía que no, y cargando el barco le digo, Pedro, llevas comida ahí para un año, donde bajan otra comida, donde bajan dos pesos, no, que tú sabes, que tal, y iba bastante nervioso. Él siempre nervioso, cuidado, que tal, que cual, todo milimetrado, forrando el barco, es que si damos vuelta nos damos golpes, digo, si das vuelta no te vas a colar ni de los golpes. Eran todas las tardes, los fines de semana, me he oído los fines de semana, pero bueno, ¿qué va a ser? Me gustó bastante la experiencia que tuvimos con él y todo el tema que pasamos aquí, fantástico. Evidentemente, por una cuestión profesional, tener la oportunidad de colaborar en un proyecto de este tipo, donde hay un esfuerzo extremo, aunque tenga uno las dudas de si es posible llevarlos a cabo, siempre genera una posibilidad de superación profesional. Evidentemente, sabemos que el primer problema es que todo lo que remaramos durante los dos años de preparación, no iba a ser ni un porcentaje cercano a lo que iba a remar durante la propuesta. El esfuerzo es extremo. Lo bueno o malo a veces de estas cosas es que la mente es la que tiene que ser capaz de sacrificarse para aguantar este tipo de esfuerzo. Este tipo de esfuerzo no había entrenado nada parecido. Podía entrenar gente que se dedicaba a entrenar 12 horas diarias, pues sí, pero 12 horas diarias donde cuando acabas tienes garantizada una correcta alimentación, un correcto descanso, en cambio ellos, todo eso no existía. Teníamos por las lesiones, porque el comportamiento del cuerpo ante un gesto repetitivo como es el del remo, si no se hace biomecánicamente, es decir, si la técnica no es la correcta y los planos musculares no están fortalecidos adecuadamente, a lo mejor remando 3 horas diarias durante un año no surgen esas lesiones, pero cuando pasas a remar hasta 15 horas diarias, pues pueden surgir esas lesiones. Se logró llegar a la salida en unas condiciones físicas importantes, pero sin perder la perspectiva que desde el primer día habíamos considerado que el verdadero entrenamiento iba a ser la propia competición. El objetivo claramente era llegar. Sabías que ellos estaban sufriendo, navegando de noche, remando de noche, mientras tú pasabas día a día, desayunos, almuerzos normales, y ellos estaban metidos en medio del mar. Entonces, ahí es donde tú a lo mejor tengas la percepción del esfuerzo, porque te dicen, no, es que voy a estar 40 días. 40 días. Diciendo 40 días así parece que no es nada. Cuando los vives con ellos, pero tú en tu casa cómodo, y sabes que ellos están pasando la de Caín, puedes ver, dicen, pues mira, es que esto es muy, muy duro. Cruces del Atlántico son unas 9, 10 horas en avión, a una velocidad impresionante. Todos sabemos la velocidad que llegaron con remos, por tanto, la odisea es gigantesca. Y también tuvieron la capacidad de ilusionar a mucha gente alrededor del proyecto, que fue lo más importante, y entre ellos la suerte de contar conmigo, básicamente. Sabías que iba a haber X barcos de seguridad cercanos, pero dicen, no, es que cercanos a lo mejor es que están a dos días. Y bueno, y si pasa algo grave, o lo que sea, o se enferma alguien, pues, realmente te das dando cuenta que no es tan sencillo, que no es remar y cuando no puedo más me paro y a las dos horas alguien me viene a buscar y me voy para mi casa. No, no. Bueno, si no hubieran zarpado, yo creo que sinceramente quien conoce a Pedro y quien trabaja un poquito con él sabe que eso es imposible. Pedro, si no tenía el barco, iba nadando. Si no lo hubieran hecho, yo tampoco me hubiera metido en el barco, así que lo hubiera entendido perfectamente. A veces te ibas de entrenamiento diciendo, bueno, pues, no creo que lo consigan y yo creo que no perciben el esfuerzo como es realmente. Y otros días ibas, bueno, esto lo van a conseguir y lo tienen clarísimo, que van a llegar y demás. Hombre, yo creo que es importante destacar el límite al que ellos han expuesto. Y yo cuando lo vi, me quedé mirándole fijamente a los ojos y le dije, ¿tienes algún problema psicológico tú? No es muy normal que a nadie le apetezca cruzar el Atlántico a remo. Y cuando le vi la cara y vi que el tío se ofendía por no encontrar a la persona que estaba buscando, pensé, este tío lo va a hacer, lo va a conseguir. Y a partir de ahí, cuando le dije, no, no, estás con la persona adecuada, me parece recordar que a la semana o a los 10 días aparecí en Tenerife Sur. Y nada, esperando remar todos los fines de semana y a ver si entre semana también podemos remar los mediodías, pues mirándolo con el trabajo. Mis compañeros no se lo creían. O sea, de hecho, decían, ¿ah, dónde vas? No, voy a entrenar a unos que van a cruzar, quieren cruzar el Atlántico. Sí, tío, estás loco, que cómo van a cruzar el Atlántico. Entonces decidí, pues, bueno, ya que te tachan de un poco especial, dices, bueno, ¿para qué le voy a comentar? Lo peor que temía que les pasara era que no se tolerasen, que hubiese muchos problemas personales entre ellos y a raíz de eso creciese un desastre en la embarcación. Porque, claro, no tenía muchos metros para esconderse. La técnica que sugerí para cruzar el Atlántico a remo, pues fue una técnica muy, muy, muy simple. No tengo palabras. En cuanto ellos no puedan desarrollar una conversación con entera tranquilidad y les empiezan a no poder contestar con fluidez, digo, ese es el límite de intensidad. Había una serie de pautas que tenían que cumplir, sí o sí. Entonces, cada tres horas hacían los cambios. O sea, llegaban tres horas que estaban remando, cada 15 minutos se tenían que hidratar, fabricar agua potable para que el que va a remar pudiese tener y en el caso que la necesitase para cocinar o para cualquier cosa la hiciese. Hacer estiramientos, tenían una tabla de estiramientos que a pesar del corto espacio, de los pocos metros cuadrados que había, sí los podían hacer. Y luego tenía que o descansar o comunicar por teléfono o escribir o dedicarse a esto. A nivel deportivo es algo inviable. O sea, es un tema de, a ver, yo me dejo llevar, yo tengo que entender de corrientes, tengo que entender de vientos, tengo que soportar a mi compañero, tengo que fabricar agua, tengo que buscarme comida, tengo que descansar, tengo que tener un espacio para mí, un momento para mí. O sea, ¿cómo puedo tener un espacio para mí durante dos meses en tres metros cuadrados si somos dos? Respecto a esto, diría que el cruzar el Atlántico a remo con un barco de una tonelada es una barbaridad. Es que no sé, no sé, no sé qué puedo decir. En mí creció mucho interés, aunque no lo demostraba, pero dije, joder, esto es grande, o sea, hacer esto, un proyecto, el proyecto Marta II, ayudar al hospital, todo eso me pareció muy interesante, me pareció mucho más fuerte que no el hecho de subir en un barco a remo. Bueno, la primera vez que nos planteó, que me planteó lo que quería hacer, primero no me sorprendió porque es Pedro, pero segundo, bueno, era una prueba dentro del contexto que conocemos, dentro del deporte, arriesgada, y sobre todo que, vamos, yo pensaba y, bueno, que no llegaba. Entonces tuvimos que hacer una primera fase en la que crear ese interés. Se creó a base de la Asociación San Lázaro, pues bueno, pues por ahí, por el plan altruista, pues por ahí llegó un poco de interés. Y luego, bueno, pues está claro que su Alteza Real, el Príncipe, pues aportó bastantes cosas, que ahí nos empezaron a tomar en serio. Esta mañana han salido de una espectacular regata de Playa San Juan con destino a las Barbados, ni más ni menos. 2.800 millas, por saber con más datos, 5.000 y pico de kilómetros, en fin, una cosa espeluznante. Hemos estado esta mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana allí, para ofrecerles este reportaje con el que nos vamos a despedir. Un trabajo que fue muy, muy duro, muy duro porque nadie se creía este proyecto, dos locos que van a cruzar el Atlántico. Bueno, pues mira, un beso a todos, seguiremos en contacto y nos vamos al Caribe, a Remo. Gracias, Canarias. Esa expectación que levantamos delante de todos los medios de comunicación, de sus oyentes, de sus lectores y de sus televidentes, pues que apoyaran esa causa, la causa tanto del programa San Lázaro como la propia competición, y la expectación que levantamos a través de los medios de comunicación y a través de los muchos actos protocolarios con autoridades, con empresarios, en ruedas de prensa, en formación, en exhibir un poco el proyecto en grandes salas, exhibirlo en congresos, en denáutica y demás. Y bueno, pues fue un proceso bastante duro, bastante trabajado, pero que culminó en ese momento, en el momento de la salida. Ahí, todo lo que salía del gabinete, hacia los medios de comunicación, era publicado. Ahí, en este mundo que hoy vivimos, pues bueno, hay gente que tiene sus ilusiones, pero que no se atreve a hacerlo, a llevarlo a cabo. A los amigos hay que apoyarlo, hay que entrar y hay que complacerle. ¿Para qué voy a negarlo? Un cierto sentimiento de orgullo, de pensar, mira, un hijo tuyo que se mete en una aventura en la que pocos humanos hasta ahora se han metido, y en aquel momento, pues la verdad es que disfruté con la salida, le acompañé algunas millas más adentro, y fue una sensación, pues ya te digo, un poco así doble, de satisfacción por un lado, y también, naturalmente, la preocupación de qué le podía pasar. Continúo pensando que estaba loco, que estaba loco, loco de atar, pensé que no, que no, vamos, que no, que no, que era una broma o algo así. Hay una enorme dosis de inconsciencia en lo que hicieron, que les hubiera podido salir mal, que de hecho hubo un huracán que les estuvo rondando. Esperemos que dure poco el tema, tío, porque esto es raro. Que fue detectado por Rafael del Castillo, que tiene un programa de radio de la rueda de los navegantes, en la que asesora a todo tipo de navegantes en todos los mares, que si en lugar de desplazarse hacia el norte, se desplaza hacia el sur, pues les hubiera podido coger de lleno, y entonces, pocas oportunidades, entiendo yo, que le han tenido que salvarse. La labor de preparación considero que fue excepcional, excepcional, es para quitarse el sombrero. Cuando vi que se estaba preparando muy a conciencia para ello, es decir, haciendo preparación física, la cantidad de teclas que tocó para asegurar el éxito del viaje, en cuestión de, por ejemplo, técnicas de orientación, de salvamento, la forma en que fue preparándola en vacación, pues pensé, hombre, la verdad es que el sentimiento este de la inconsciencia de Pedro fue disminuyendo en aras a un sentimiento de decir, bueno, pues es muy aventurero, sabe lo que quiere, y una vez decide hacer algo, lo lleva hasta el final. Yo me decidí a colaborar en el proyecto exclusivamente cuando ya estaba todo hecho, y cuando yo sabía que él necesitaba el apoyo de su padre, a partir de ahí, todo. Pero hasta entonces, nada. Es un poco como aquello al enemigo ni agua. Pancho le considero tremendamente eficaz, también con una personalidad fuerte, pero muy centrado en la parte, digamos, más bien profesional-técnica de la travesía, como era, por ejemplo, toda la cuestión de GPS, electrónica, porque él, al ser piloto de avión, pues conoce más estos temas. Desde luego, consideré que era una de las mejores opciones que tenía Pedro de encontrar a alguien que pudiera soportarle a él, y él soportarle al otro. Y la verdad es que el equipo funcionó perfectamente. Lógicamente, dos personas así, en medio del mar, en un barco pequeñito de seis metros, que son medianamente inteligentes, que saben que les va la vida, no pueden pelearse. Y yo estaba convencido de que si surgía algún roce, entre los dos lo eliminarían rápidamente, como así sucedió. Evidentemente, el hecho de no llegar equivalía a morirse en la travesía. Repito que, la verdad es que, si se me ocurrió, lo intenté apartar de mi mente rápidamente. Era un pensamiento que no me interesaba. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, a lo hecho pecho y suerte. La verdad es que cuando me dijo que se iba a remar, desde Tenerife a Barbados, me pareció una barbaridad. Como faltaba bastante tiempo, pensé que al final no iría. Siempre estaban contentos, animados. Y la suerte es que siempre que quise hablar con ellos, pude hablar con ellos. Esto era muy tranquilizador. Le apoyé desde un principio porque lo vi como muy decidido a hacerlo. Entonces, tanto si yo me oponía como si lo aceptaba, él lo haría. Entonces, pensé que era mejor apoyarle. Y entonces, yo algún día le dije, mira, Pedro, si no va nadie, yo voy. Y entonces, yo pensé, bueno, no es que fuera yo a ayudarle a remar, pero sí le podía preparar las sopitas. Como estaban buscando manera de conseguir dinero, pensé, bueno, pues vamos a que cada uno tenga un recuerdito de este evento. Entonces, pues se me ocurrió dividirlo en kilómetros. Y bueno, fue una manera de recaudar algo de dinero y la gente se llevaba algo. La personalidad de Pedro y de Pancho, aunque son muy diferentes, se complementan. Uno es muy técnico y el otro es más lanzado. Pero yo creo que eran dos caracteres que se complementaban muy bien. Ellos se prepararon lo mejor que pudieron para la travesía. Siempre puede haber imprevistos que te puede arruinar todo el trabajo, pero bueno. Lo que me daba más miedo era que se podían poner enfermos, una ola les volcara, la comida que no les sentara bien, porque era un tipo de comida que no estaban acostumbrados, el agua que la desalignizaban. Entonces yo lo que se me ocurrió es hacer un análisis del agua que ya había hecho la desalinizadora, a ver que no tuviera algo malo y se hincharan de esta agua. Y el análisis resultó bien y miles de cosas que les podía ocurrir. Sobre todo, pues un vuelco y que se encontraran mal o se pusieran enfermos. Pero para mí era lo peor. Un detalle inquietante fue que a unos que habían hecho una travesía anteriormente, les pregunté, bueno, ¿y cómo eran las olas de grande? Dice, bueno, pues ves como aquel edificio, que tenía como cinco plantas o así. Dice, bueno, pues más o menos como aquel. Entonces yo estaba horrorizada. Pero bueno, si pasaron olas de tantísimos metros, yo no me enteré. Yo soy anti aparatos. Y he de decir que nunca jamás había usado internet. Pero en la travesía la verdad que me esforcé. Me esforcé porque quería saberlo cada noche. Que el día de la llegada nosotros acabamos de llegar a la Isla del Hierro. Y de casualidad pusimos la radio y, increíble, resulta que en aquel momento estaban llegando a Barbados, pusimos el larguero y les estaban entrevistando. Y entonces aquello fue súper emocionante, pues estaban llegando. Y el larguero les estaba entrevistando, diciendo, bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué creo que estáis llegando? Hay unas palabritas de Duran el Cabo, Pancho. No tengo palabras. Hoy se ha quedado sin palabras, se ha quedado mudo. La verdad es que no es para menos. Pero yo no me he quedado mudo. Señoras y señores, vamos a contar los sentimientos de unos momentos como estos. Realmente, no tengo palabras. Bueno, fue una paresía larga, pero gracias a Dios le fue bien. Todavía hay veces que me pongo a pensar y digo que es algo muy importante. Es algo imposible, pero ellos me hicieron. Estamos a unas 80 millas de Tenerife y solo nos quedan 2.910. Pero bueno, ¿qué le haremos? El mundo se me innovaba. Encontraba que era algo imposible de hacer. Pensaba en él, pensaba en sus niños, Encontraba algo de otro mundo. No me podía imaginar que se pudiera remar el Atlántico. Realmente, eso no me lo imaginaba. Durante la cabecera, vivimos pendiente todos los días de cuánto avanzaban en el remo, si llegaban los correos. Cuando lo fuimos a encontrar a la barca, tenía deseos de abrazarlo de inmediato. Era imposible porque ellos venían remando. Pero por fin, verlo y escucharlo y tenerlo en presencia ante mí fue una alegría muy, muy grande. Bueno, Miriam, Pancho, Ana y a mí, tengo algunas cosas que decir. Como siempre. Gracias por ver el video. Muy contentos, muy felices, estaban realmente radiantes de haber logrado hacer su hazaña y pasar por el Atlántico y remar el Atlántico. Estaban pero muy, muy contentos, muy contentos. Después de ese tiempo, 62 días y 1 minuto. ¿Cuál día es hoy? ¿Cuál día es hoy? Dime el día. Dime, ¿cuál día es hoy hoy? ¿Cuál día es hoy hoy? El 7 de diciembre. El 7 de diciembre. ¿Cuál año? De diciembre. El año que empezaste. 9 de diciembre, Customs. No nos hagas pasar tantas hantos. Los quiero mucho los dos. A veces hasta piensas que remar el océano fue un sueño. ¿Te imaginas realmente lo hice? ¿Te imaginas realmente lo hice? ¡Ja, ja, ja, ja! La línea de monos. ¡No nos hagas pasar tantas hantamos! ¡Sí! ¡Sí! No nos hagas pasar tantas hantas. ¡Y nos hagas pasar tantas hantosas hantulas! El corazón laino, no me daer liar, no me daer. ¡No nos hagas roto serpiente una chanta, no me daer bite. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video